Un fresco que representa el mito de Leda, esposa de Tíndaro, el rey de Esparta, y Zeus transformado en cisne, fue encontrado durante las últimas excavaciones en las ruinas arqueológicas de Pompeya. En un comunicado, el Parque Arqueológico de Pompeya precisó que el fresco fue hallado durante los trabajos de estabilización en una casa en la vía pompeyana del Vesubio, en lo que son las excavaciones de la región 5. Se trata de una imagen que reproduce el mito de Leda, mientras mantiene relaciones sexuales con Zeus o Júpiter, representado en forma de cisne. Por exigencias de seguridad de la zona del hallazgo, no será posible recuperar todas las estancias de la villa en donde fue encontrado el fresco, que podría ser removido para exponerlo al público en otro sitio. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.